¡Hola mis chimesitos! ¿Cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo Drama en la comunidad de la belleza y oh my god Ustedes saben el drama en el cual se ha encontrado Ana Zarelli con su marca Zarelli Zarelli los últimos días Ya que la estuvieron acusando de plagio Habló en primer lugar la diseñadora, después hicieron un comunicado en la marca Y ahora la que rompió el silencio fue justamente Ana Zarelli Si ustedes quieren saber el contexto de toda esta información En pantalla les fueron apareciendo las miniaturas de los dos últimos vídeos Como a la vez la tarjetita de los mismos para que vayan a ver Y se pongan al día de todo este drama, chisme, chisme plagio más o menos Pero bueno, antes de irnos a la información del día de hoy No te olvides de ir a ver mi último vídeo que estuve hablando sobre los tan tan famosos Mona y Geros que son unos influencers de la plataforma de Facebook Que ya van rebasando los 5.600.000 seguidores en esa plataforma El link también les fue apareciendo en pantalla Ahora sí, vámonos con la información, las historias que ayer Ana Zarelli subió Donde habló sobre este plagio, su marca y también agradeció a los haters Ok, vamos a echar el chismecito, vamos a platicar de qué ha pasado en estos días Pero no antes poniendo y estrenando nuestro incienso de lavanda Para poner el mood aquí en la platiquita, que te pongas como conmigo Y vamos a echar el chismecito Vean este porta incienso, lo amo Es esta lunita Y lo pones aquí Y saca el humo por la boca Me encanta Para los que saben o no, en estos últimos días hemos sido trending topic en Twitter de Ana Zarelli Con Zarelli Zarelli, que hubo una controversia Entonces siento que es un muy buen momento y espacio para abrir comunicación Y parte de los valores de la marca que tenemos es ser transparentes Y queremos ser súper transparentes en este caso Entonces sacamos un comunicado oficial en Zarelli Zarelli Que se los voy a poner aquí Para que tengan un poquito del contexto de qué ha estado pasando Y poder debatir acerca de este tema Y en esta parte que está aquí Ella dejó todo lo que había puesto en la marca Zarelli Zarelli Y si ustedes no quieren leerlo, pues les invito a ver el segundo vídeo El que subí ayer sobre toda esta situación Creo que el comunicado está súper explícito y se entiende el caso Pero principalmente lo que queríamos aclarar Que sentimos que ya había un poquito de falta de comunicación O tal vez de comprensión del tema Es que la inconformidad de este tema Es que en diseño gráfico Nosotros en la vacante a las tres finalistas de gráfico Les pedimos Oye, si te doy mi logo y si te doy mi bolsa Y esto fuera un lanzamiento Cómo gráficamente harías las historias de la marca Y así es como cada una nos hizo su diseño Con nuestro diseño de bolsas Con nuestro logo Con nuestros assets Ellas hacer como este lanzamiento de historias Entonces, meses después Obviamente escogimos a una Y esta persona para poner relación No siempre tienes fotos reales De tu mano agarrando la bolsa Pones una mano gráficamente Que encuentras gratis en internet Entonces, puso la mano Para poner el lanzamiento de la bolsa Y Samantha nos escribió un correo diciendo Oigan, estoy inconforme Yo les mandé esta propuesta con una mano No puedo Con la inconformidad de Samantha Nosotros claramente contestamos A un correo que muy amablemente nos puso Le dijimos Oye, ¿sabes qué? Pues nuestra diseñadora Pues eran como competencia al momento De aplicar para el trabajo Nunca vio tu trabajo Y es muy comúnmente usar manos Para promocionar accesorios Porque no puedes saber la relación Nuestra diseñadora Que antes era community manager De una tienda de sombreros Usaba la mano Para poner en relación el sombrero O cosas así Entonces Y es una foto gratis de internet Le contestamos No creemos en este plagio En esta parte Blah, blah Y ahí quedó Ya no respondió Entonces Y ahí es donde yo también digo Parte de nuestro error Fue no poner como punto Cable con Clave con nuestros diseñadores De oigan Para que no se dé malentender Hay que buscar otra forma De poner una relación De escala de la bolsa Entonces Sacamos un correo Este miércoles Que era ¿Cómo escoger tu pieza Atemporal clave? Entonces era una mano Escogiendo la bolsa Y ahí es donde Samantha Se súper enoja Y ahí es donde Expone su caso en Twitter Porque dice Si ellos no me escuchan Déjamelo pongo en Twitter Entonces yo entiendo Puedo entender El sentir de Samantha De Oye a mí no me van a plagiar Yo me voy a dar a escuchar Y claro Se súper entiende Pero también del otro lado Tengo a mi diseñadora Diciendo Ana Es que yo no plagie nada Yo ya usaba manos Y es una foto gratis de internet Que ahí es donde yo digo ¿Qué hago? Estoy en medio de sus diseñadoras Pero es mi equipo Yo tengo que ver la cara Y lamento mucho Y en verdad Una disculpa a las dos diseñadoras Que por hacer Tal vez este filtro De convocatoria Para el puesto de Sareli Sareli Se haya prestado Para estos malentendidos Entonces ahí es donde yo estaba Contra la espada y la pared Y yo Ok vamos a ver qué hacemos Ya contactamos obviamente A Samantha No queremos Ni siquiera pensamos En plagiar diseños Porque a nosotros Hacer diseños Sabemos el tiempo que es Y el esfuerzo Que nos toma casi un año Desarrollar el diseño De una nueva bolsa Y fácilmente pudiéramos Agarrar bolsas famosas Y copiarlas Pero sabemos lo que cuesta Y no queremos que nadie Nunca en nuestro espacio Se llegue a sentir así Nunca Claramente hemos tenido Muchas juntas En estos días Que yo quería también Analizar la situación Parte de mis errores Y de lo que he aprendido En mi primera empresa En el vino Es que cuando empezó La controversia En ese momento Yo asustada Porque todo el mundo Atacándome Déjame digo lo primero Y eso como Tranquilízate Analiza qué está pasando Habla con las dos partes Qué está sucediendo Sabes En este punto Y también guiarnos Bien con una persona Que sepa este manejo De crisis De oye Cómo lo manejamos Entonces hemos tenido Juntas en estos días Y parte de nuestra Responsabilidad También como marca Es tenemos que cambiar Algo para que el equipo No vuelva a vivir esto Porque claramente Fueron días Muy difíciles De mucho hate Para nuestra diseñadora Para la diseñadora Para mí Para la marca Para la gente De community manager En la empresa O sea No han sido días fáciles Claramente Entonces Con todo esto Hablamos con Samantha La verdad También está en súper buena disposición Nunca ella pensó Que fuera a escalarse tanto Ni que esto fuera a generar Tanto hate Entonces tenemos Tenemos cita el lunes Para tener una estrategia De qué podemos hacer Para que todo mundo Se sienta a gusto Que nadie se sienta plagiado Que nadie se sienta atacado Y poder mediar este problema Al mismo tiempo Como marca Dijimos Ok Uno Tenemos que encontrar Otra forma Claramente De dar Una escala Con las bolsas Porque claro Es la forma fácil Es una foto gratis De internet Que tiene dominio público La pones Entonces Retarnos de Podemos enseñar escalas De otras formas Evitar este tipo De controversias Y pues sí Cambiar eso Dos Cambiar nuestros filtros De reclutamiento En la empresa Entonces Hubo mucha controversia De gente diciendo Eso es muy del pasado Cómo pones a gente A hacer ejercicios Eso ni al caso Pero de la También experiencia Que hemos tenido Reclutando gente Una cosa es Cómo haces ver Tu book De diseñador Y todo Y otra cosa Es ya ejecutando Muchas veces No tienen el comportamiento Gráfico De aplicar las cosas Que queremos hacer En la empresa Entonces Y muchas empresas Aplican este tipo De filtros Al momento De reclutar Gente No es que Esta parte Este mal Tampoco te vamos a pedir Que hagas una semana De trabajo gratis Claro que no Son ejercicios sencillos Pero Creo que sí es necesario Ahora aplicar Que firmen Que ninguno De sus diseños Se van a usar Para la marca Y a la reclutante Que quede Hacerles saber De algo parecido Así No puede hacer Y hay que Retarnos gráficamente Para que los diseños No se parezcan Porque muchas veces Dos personas Que no han visto el trabajo Piensan lo mismo Y pasa Entonces Hay que decir Donde quiero su ayuda Ustedes en este caso Que hubieran hecho Si han pensado También Con todo esto No sé De que Ay pues mira Si ya no hubiera hecho esto Entonces siento que todo esto Nos va a ayudar Y nutrir Y el poder debatir este tema Para también el lunes Ir con todo Y poder tener La mejor mediación De este problema En la junta Y bueno Con todo esto que vivimos La verdad es algo Que yo sí quiero recalcar Usen las redes Con responsabilidades Lo que mandan Lo que ponen Lo que dicen A la gente le afecta A la gente le duele Y ponte a pensar En realidad Le diría en la cara Lo que estoy diciendo En realidad estoy viendo Las dos partes En realidad estoy siendo Una persona Con un poco de criterio Y poder entender Para poder Dar crítica constructiva O literalmente Solo me estoy yendo Por esto Porque la mayoría De la gente Ni leyó bien el chisme Pinche rata asquerosa Robando bolsas Paga por los putos diseños Lo que Que todo el día Nomás se tomó el tiempo Para escribirme eso Por DM Por Sareli Por todo A mi diseñadora A la gente de Sareli Usen las redes Con responsabilidad Porque no saben Lo que le pueden causar A la gente Genuinamente Y bueno Ya que estamos en esta Les voy a dar Un pequeño sneak peek De lo que se viene En la marca Abrimos categoría Eyewear lentes Este año Muy pronto De que este mes O el siguiente Y quiero que vean Un poco de las cartas De envío de los lentes Están bien perras No les quiero enseñar más Pero todos tus lentes También te van a venir En un sobre de piel Como los que tenemos En set en la marca Porque la neta A veces sentimos de No vale la pena Muchas veces tener la caja Porque la caja La terminas tirando Está muy grande Para tener en la bolsa Y siento que un sobre Lo puedes reutilizar De muchas formas Y se nos hizo Como más útil Ponerlo Para que guardar tus lentes Y van a tener que ver Cómo se ve Todo nuevo de la marca Y ya para cerrar Ya lo último De verdad Gracias Gracias Al hate Porque nos hace Mejores Más fuertes Mejor empresa Este tipo de cosas Que nunca pensamos Que nos pudieran llegar a pasar Pues pasan Y simplemente Son cosas para mejor Para mejorar en nuestra empresa Para mejorar también Nuestros trabajadores Creo que Tanto la diseñadora de la empresa Creció demasiado en estos días Me dijo Nunca había sentido esto Y mis respetos Como que no me había puesto Del otro lado Del ser En un tema Un caso de hate Sabes De que todo lo que conlleva También que la marca Cada vez Esto pasa cuando vas creciendo Y genuinamente Yo creo que estamos Haciendo las cosas muy bien Creo en nuestro trabajo Creo en la marca Y yo creo que vamos a salir adelante Así que Gracias por el hate Y también gracias A todas las personas Que nos apoyaron Que nos escribieron Esto va a pasar Aquí está mi apoyo Yo les creo Espero se solucione Porque hay mucha más gente linda Que haters Entonces de verdad Gracias Y bueno Este Al momento La tienda se encuentra Al 10% de descuento Y aprovechó Ana Zarelli Para dar a conocer Que muy pronto Se vienen gafas Y esas están simpáticas Están bien bien bonitas Y algo En lo que yo estoy de acuerdo Con Ana Zarelli Es que Hay que utilizar Las redes sociales Con discreción Porque de una Atacaran Insultarlo Llenarla de ratitas En las publicaciones Etcétera Etcétera Como que está de más Siempre les he dicho Que si quieren apoyar A alguien Esa energía Que gastan En dejar comentarios Negativos A una persona Gástenlo En darle el apoyo A la persona involucrada Sin necesidad De ir a atacar A la contraparte No Yo sé Pero bueno Ahí estuvo Ana Zarelli Dando la cara Por esta situación Y me gusta Que todo esto Lo esté tomando Como para mejorar No solamente En el manejo De su marca Sino ahora En las contrataciones Para que no vuelva A tener este tipo De pena Ella dice Que es como que común Hacer este tipo De ejercicio Y pues aquí Hay opiniones Divididas Porque en los comentarios De mi video Me dijeron Que no es para nada común Y otros dicen que sí Pero como ella dice Hacerlo en un futuro De decirle a la persona Mira Quiero que se yo Una publicidad O un post Para mi marca Pero ten en cuenta Que esto fue un ejercicio Que nos hicieron Y que no se parezca Y justamente Para evitar este tipo De problema Y porque este tipo De problema Ya es un poquito Recurrente En la marca De que le estén Acusando del plagio Y me imagino Que a Nazaril No es algo Que desea Tener este tipo De reputación Para su marca Pero bueno Yo le doy El beneficio De la duda Porque el mundo Está lleno De coincidencias Y lo importante Aquí es que Tomen toda esta situación Para mejorarse Pero quiero saber Sus opiniones Como siempre Con respeto Aquí abajito Por lo pronto Eso ha sido todo Por este video De actualización Del día de hoy En una hora Más allá En la nochecita Van a tener Lo que no te conté Esta semana Que está cargada De muchísima Muchísima información Por lo pronto Si te gustó este video Regálame dedito Hacia arriba Pero sobre todo Compártelo En tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, no, no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Coman Y hay algo De lo cual Nunca te puedes olvidar No, no, no No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos Y mis consentidos